Hechos como estos, en donde delincuentes a bordo de motocicletas, las cuales no cuentan ni con placa ni documentación, y llegan hasta los sectores de Ocaña y luego intimían a las víctimas con diferentes armas para cometer los hurtos, han encendido las alarmas en toda la comunidad ocañera. Frente a las constantes denuncias por estos casos, las autoridades señalan que darán inicio a un plan donde se logren inmovilizar este tipo de vehículos como mecanismos para contrarrestar estos hechos. Donde vamos a participar o vamos, mejor dicho, a coayudar con la Administración Municipal, con la Secretaría de Movilidad, para inmovilizar este tipo de vehículos, motocicletas, la cual están transitando por el municipio de Ocaña, sin las placas, sin la documentación requerida, entonces vamos a hacer un gran operativo, la cual esperamos los grandes resultados. Las autoridades esperan que de la mano de la comunidad se logren identificar plenamente estos delincuentes y a través de las denuncias ser dejados a disposición de la justicia, para que de esta manera se disminuyan los hechos de inseguridad y se le brinde seguridad y tranquilidad a toda la ciudadanía.